De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco sabe el levy Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre doloroso, le lavo me quieren Haciendo ferias como si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura Fue Sa Regia Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perri Perri o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kit Sin corredor Son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena Pepa Y ando bien travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso, le lavo me quieren Haciendo ferias como si nadie va ni viene Arriba de la mafia abierto Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Me voy partiendo el queso de JGL Y hee 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 Me voy partiendo el queso de JGL De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Me nadando y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso, le lavo me quieren Haciendo ferias como si nadie va ni viene A huevo viejo Me río trucha, me río trucha, me río trucha Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, sin corredor Sin corredor, son los anillos Arriba de la mafia abiertos Arriba de la mafia abiertos Sigma Records Empresa SM Y aquí seguimos generando parientes Y aquí seguimos generando parientes Música Música De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cacha de San Judá Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Me nadando y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fue, 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 fue Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kit Sin corredor son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa ya suena pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia abierta Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Sola de la mafia de JGL ¡Estada en la minds! Quedá el orozo le la laoza Loco Pianto De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura muertita cherry Super dorada, cacha de San Judá Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben levy Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso, el labo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura muertita Fue San Regia Como siempre la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río Crucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kit Cinco redondas, son los anillos Para un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo palepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso, el labo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia, bien Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente ¡Suscríbete al canal! De Psycho Bunny, o de Burberry Fumando pura, muertita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven nadie al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso, el labo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Perrillo, crucha, que no habla de orquí, y esta princesa pide que le dé un kit. Cinco redondas son los anillos, para un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas, y ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y van y vienen. Gracias por ver el video. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry. Súper dorada, cacha de zanjuda, las morras fresas, me ponen levy. Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco sabe el levy. Ven nadie al doy, metiendo goles, y en el pultero me dicen el baby. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y van y vienen. A huevo viejo, y pura, fue, sal, regia. Otro pedo, como siempre a la verga. Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry. Me río Crucha, que no habla de Oki, y esta princesa pide que le dé un kit. Sin corredor, son los anillos, para un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa, ya ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y van y vienen. Arriba la mafia, viejo. Sigma Records. Empresa SM. Aquí seguimos generando, pariente. ¡Sí, sí, sí, sí! De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry. Super dorada, cachá de San Judá, las morras fresas, me ponen levy. Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí. Ven allá al lobo y metiendo goles, y en el putero me dicen el baby. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y van y vienen. A huevo viejo. Y pura, fue, sal, re, quiera bien. Otro pedo hoy, como siempre a la verga. Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry. Perry, otrucha, que no habla Yorkie. Y esta princesa pide que le dé un kiss. Sin corredor, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa. Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y van y vienen. Pariente, arriba de la mafia abierta. Sigma Records, empresa SM. Aquí seguimos generando, pariente. Y thenimi, ¿por qué? Y... De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven allá en lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuego, sal Requi a ver Otro pedo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perrillo, trucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kit Sin corredor Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo palepa Rumbo palepa, ya suena pepa Ya ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente ¡Ve, je, 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 je! De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura motita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven nadie al lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura Fue Sa Regia Otro pedo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río Trucha que no habla Yorkie Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor Sin corredor son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena Pepa Ya ando bien Travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba la mafia abierto Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente ¡Suscríbete al canal! De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, motita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven nadie al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fue, 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 fue... De Río Trucha, que no habla de orquí, y esta princesa pide que le dé un kit. Cinco redondas, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas, ya ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen TQM, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quiebre, haciendo feria, consignada y va ni viene. Arriba la mafia abierta. Sigma Records. Empresa SM. Aquí seguimos generando, pariente. Arriba la mafia abierta. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, motita cherry. Súper dorada, cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen levy. Una gorrita de esas del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí. Me nadando, voy metiendo goles, y en el pultero me dicen el baby. Me dicen TQM, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y va ni viene. A huevo viejo. Y pura, fue, sal, reque. Otro pedo, como siempre a la verga. Y ando enfiestado y parece un festín. Quiero despertar mirando hasta Perry. Perry o trucha, que no habla de orquí. Y esta princesa pide que le dé un kiss sin corredor. Son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa. Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie. Me dicen TQM, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y va ni viene. Arriba la mafia, viejo. Sigma Records. Empresa SM. Aquí seguimos generando, pariente. ¡Uh! Aquí seguimos generando, pariente. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry. Súper dorada, cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen levy. Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí. Ven a diablo y metiendo goles, y en el pultero me dicen el baby. Me dicen TQM, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y va ni viene. TQM, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. A huevo viejo, mi pura, fue, sal, regia. Otro pedo, como siempre a la verga. Y ando enfiestado y parece un festín. Quiero despertar mirando hasta Perry. Me río Trucha, que no habla Yorkie, y esta princesa pide que le dé un kill. Cinco redondas, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa. Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie. Me dicen TQM, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y va ni viene. Arriba de la mafia abierta. Sigma Records. Empresa SM. Aquí seguimos generando, pariente. Sí. De Psycho Boni. O de Burberry, fumando pura, motita cherry. Super dorada, cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen levy. Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí. Ven a Yandó, voy metiendo goles, y en el putero me dicen el baby. Me dicen TQM, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y va ni viene. A huevo viejo. Y pura, fue, 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 fue. Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry. Me río trucha, que no habla yorki, y esta princesa pide que le dé un kiss. Cinco redondas, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas. Y ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen TQM, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de JGL. Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria, consignada y va ni viene. Arriba la mafia abierta. Sigma Records. Empresa SM. Aquí seguimos generando, parientes. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí seguimos generando, pariente De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fue, 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 fue Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kit Cinco redonda, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JGL Siempre el orozo le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia abierta Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Yyyy 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 Gracias por ver el video. 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 Sima Records. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 No. 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 No, no. No. La princesa pide que le dé un kit Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme, cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias con signadiva, ni viene Arriba de la mafia, bien Sigma Records Empresa SM Y aquí seguimos generando, pariente De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, motita cherry Súper dorada, cacha de zanjuda Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven ahí al lobo y metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme, cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias con signadiva, ni viene A huevo viejo Y pura, fue, sal, requiere Otro pedo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme, cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo ferias con signadiva, ni viene Arriba de la mafia abierto Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Entra en können Retro en la mafia Siempre on Si Siempre Siempre